Otro martes que tenemos que, que le estamos compartiendo nuestros conocimientos sobre cosas, cómo podemos utilizar nuestros aceites esenciales. Ok, ya les compartí mi pantalla. Y vamos a iniciar, ¿les parece? Yo creo que ahí está mejor, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, comencemos. Gracias por acompañarnos y por ver estos videos que con mucho amor se los estamos haciendo. Pues me presento, soy Liliana Pérez y comenzamos. Vamos a iniciar con nuestra famosa mezcla Auchis, que es en un rolón de 10 mililitros, que es este. Vamos a ponerle 7 gotas de lavanda, 7 de melaleuca y 7 de incienso. La lavanda nos va a ayudar a sanar o a la inflamación, la melaleuca por si llegara a infectarse y el incienso. También la parte que nos va a ayudar a la inflamación es potencializador y aparte nos va a ayudar a regenerar células para que pronto sane nuestra herida. Y después de estas 21 gotitas, le vamos a poner un fraccionado de coco. ¿Por qué es fraccionado de coco? Porque le quitaron las moléculas del sabor y de olor. Entonces, por lo tanto, solo va a saber nuestra mezcla para oler a lavanda, melaleuca y el incienso. Bien, ¿cómo la vamos a aplicar? Pues en nuestra área. De hecho, yo lo utilizo muchísimo. Me corto, me pongo a ochis. Los padrastros, me pongo a ochis. Este, me caigo y me raspo y me pongo a ochis. De hecho, ahora estuve de viaje en Playa del Carmen y yo no sé por qué en la alberca se me enterró un como aguijón y pues me puse a ochis. Me sanó, pero me seguía doliendo y el doctor según nunca vio la espinita, el aguijón, hasta que llegué a México. Una semana después, mi esposa me quitó el aguijón y por supuesto me volví a poner a ochis. Entonces, para todo puedes ocupar con a ochis, quemadas, a ochis, dermatitis, a ochis. Entonces, es nuestra mezcla maravillosa para los rastones y demás. Y también les estoy poniendo aquí el a ochis plus. Son las mismas gotas que la anterior, solo que le vamos a agregar dos gotas de licriso. Y lo vamos a también hacer en un rolón de 10 mililitros y lo vamos a rellenar con aceite fraccionado de coco. Para piquetes de abeja, podemos poner una gotita de menta directa en donde nos picó. Por supuesto que primero tenemos que quitar el aguijón, ¿verdad? Y una gotita de lavanda. Y después vamos a seguir empleándonos con el a ochis. Por decir, yo uso mucho el a ochis plus. Porque debido a mi enfermedad, el a ochis como que no me ayuda tanto como cuando ya le pongo el licriso y a veces hasta le pongo un poquito de rosa. Una o dos gotas de rosa. Y es cuando me activa a mí muchísimo mejor y me super sana. Entonces recordemos que muchas veces, pues, yo ya aprendí que el a ochis no me ayuda tanto como un a ochis plus. Entonces ya realmente empleo un a ochis plus. Vamos a preparar ahora un spray para el dolor. Bueno, preparar no, ¿verdad? Porque no lo estamos haciendo. Pero sí, les estamos comentando. ¿Qué pueden hacer en ese momento de crisis? Cuando nos caemos o los niños se caen o sucede una quemada. O sea, entonces podemos utilizar nuestros aceites favorablemente para nosotros. Ok, en un spray de vidrio de 4 onzas, les voy a enseñar un spray de vidrio. Que de hecho no es de 4 onzas, pero... Pero sí de 20 mililitros. Y no mal recuerdo el tamaño del coco, son 4 onzas. Sí, no mal recuerdo. Ok, entonces vamos a preparar en esta botella 5 gotas de limón, 10 de lavanda, 10 de melaleuca y 5 de licluso. Y lo vamos a rellenar con agua purificada. También puede ser destilada, la que ustedes gusten. Bueno, pero que esté limpia. La de la cocina que llega no está limpia, recordemos. Un spray natural de primeros auxilios, que esa nos va a super ayudar en estos momentos de caídas, raspones, cortadas y demás. También nos va a ayudar. O para limpiar esa área, ¿no? Es 5 gotas de lavanda, 3 de melaleuca y 2 de ciprés. Una media cucharadita de sal. Y lo vamos a poner en 8 onzas de agua destilada. Y lo vamos a dejar para que en ese momento que pase algo, ya está lista. Y entonces lo usamos como spray para empezar a limpiar el área que necesitamos limpiar, ¿no? Ahora vamos a hablar de cosas de nuestro sistema digestivo. Cuando tenemos colitis nerviosa, vamos a utilizar esta mezcla. En un coco, más bien en un rolón de 10, con una gota de menta, 10 de dietzen, 10 de lavanda y 4 de incienso. Y lo vamos a rellenar con nuestro fraccionado de coco. ¿Dónde lo vamos a aplicar? En nuestra pancita, en nuestro vientre bajo. Depende en dónde sintamos el dolor. Pero las colitis son en el vientre bajo. Recordemos que todos los rolones que son para aplicación, los vamos a aplicar generalmente en el área donde estamos teniendo o la raspada o el dolor. Parásitos intestinales. Vamos a preparar una mezcla, también en un rolón de 10 mililitros. 10 gotas de melaleuca, 6 de orégano, 10 de limón y fraccionado de coco. Y por supuesto, se aplica en nuestro vientre. También lo podemos aplicar en las plantas de los pies. Y si somos más específicos, en el área que lo vamos a requerir, que es en el estómago, pues lo podemos solo aplicar en esa área donde esté nuestra planta de los pies. Cuando tenemos extrañimiento, también podemos aplicar, hacer un rolón de 10 mililitros y con 8 gotas de hinojo, 8 de limón, 3 de daguerzen, 2 de jengibre y lo rellenamos con nuestro aceite de coco. Ahí es muy importante, lo aplicamos en nuestra pancita, pero podemos hacer en nuestra manita un pequeño masaje hacia la derecha, bueno, hacia las manecillas del reloj cuando tenemos estreñimiento. Y cuando a lo mejor tenemos este diarrea, lo hacemos al revés para ir deteniendo. Y en ayunas, si no queremos aplicarnos en nuestra pancita para el estreñimiento, podemos utilizar 3 gotas de limón en un vaso pequeño en ayunas para que nos fomente a que vayamos a hacer del baño. Cuando tenemos dolor estomacal, por supuesto que también puede ser de cólicos de nuestro periodo, pero sabemos que ahí el solás nos puede ayudar, ¿no? Pero en estos momentos podemos utilizar en un rolón de 10 mililitros, 10 gotas de daguerzen, 5 de incienso, 5 de menta y 5 de limón. Y por supuesto, lo rellenamos con nuestro aceite fraccionado de coco y vamos a ponérnoslos en nuestra pancita. Y no sé, algo más les iba a decir, pero ahorita se me fue. Y por supuesto, también si no queremos aplicar, no lo podemos poner en spray. Aquí es lo que nosotros al final decidamos. Un suero casero. Por supuesto que cuando estamos con vómito y diarrea, pues estamos demasiado deshidratados. Y entonces, por supuesto, que vamos a requerir hidratarnos y entonces vamos a preparar este suero. En un litro de agua ponemos 4 limones, por supuesto su jugo, y 2 gotas de menta, miel al gusto, una pizca de sal y una pizca de bicarbonato. Y a ingerirlo, por favor. También muchas veces nos caemos, tenemos tropezones, nos golpeamos hasta con el escritorio. ¿Y qué vamos a poder utilizar? Un spray para golpes y moretones. En un spray de 2 onzas vamos a poner 30 gotas de geranio, 15 de lavanda, 10 de ciprés, 5 de incienso y 5 de licrizo. Y por supuesto lo vamos a rellenar con agua, por favor. Para calmar dolores musculares, por supuesto que muchas veces nos vamos a hacer ejercicio y dices, oye, es el primer día y te duele todo, o haces actividades que no estás acostumbrada a hacer. Y entonces, pues, esta mezcla nos va a poder ayudar. En 10 mililitros de aceite de coco sólido, el coco sólido lo puedes comprar en el súper. Es de hecho, es el que, con el que cocinas. Y por supuesto, como dice orgánico, pues nos queda perfecto. Entonces vamos a ponerle una gota de menta, 7 de mejorana, 7 de lavanda y 2 de tomillo. Y entonces hacemos la mezcla y nos los untamos. Tenemos un tónico de torceduras, porque hasta en la calle a veces falseamos nuestro pie, ¿verdad? Entonces vamos a poner un cuarto de taza de vinagre de manzana, una cucharada de sal marina, 5 gotas de biblú, 5 de mejorana y 5 de limón. Y vamos a sumergir nuestro pie. Cuando tenemos esguince, también tenemos un rolón que podemos preparar con una gota de menta, 15 de mejorana y 3 de ciprés. Y por supuesto, lo vamos a rellenar con nuestro fraccionado de coco. ¿Dónde lo vamos a aplicar? Pues en el área que tengamos el esguince. Hay otra preparación. Aquí es el que ustedes decidan. Es una gota de menta, 7 de mejorana, 7 de limoncillo y 2 de abeto blanco. Y rellenar con nuestro fraccionado de coco. Aquí es el que ustedes decidan. A lo mejor en alguno no tenemos uno y dices, bueno, entonces me voy al otro. O el que te lata, realmente hay que escuchar nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo dice, ay, este me gustó más que el otro, ¿no? Ahora vamos a hablar del sistema respiratorio. También una de nuestras mezclas HIITS para ayudarnos a subir nuestro sistema inmunológico es el flu shot, que es 7 gotas de ungar, 7 gotas de melaleuca, 5 de orégano y 3 de limón. Y de hecho el fruit shot plus creo que nada más son 2 gotas más de incienso. ¿Qué vamos a hacer con estas gotas? Las vamos a poner en un rolón de 10 mililitros y lo vamos a rellenar con el fraccionado de coco. ¿Dónde no los vamos a untar? Si ya tienes gripa, pues en el pecho. Si apenas está empezando, lo puedes utilizar en la planta de los pies. Igual cuando tienes gripa, pues en el pecho. Y planta de los pies es lo mejor, hasta en los pulmones. También eso es perfecto. Y por supuesto, cuando tenemos todo, pues muchas veces también tenemos flemas. Y entonces, ¿cómo podemos combatir las flemas? Con un rolón de 10 mililitros, 10 gotas de Dayetsen y 10 de incienso. Y rellenamos con nuestro fraccionado de coco. Una mezcla perfecta para la tos y las flemas también, que yo la uso muchísimo, es 2 gotas de cucharada de miel con 2 gotas de hongar, 2 de menta, 2 de limón y 2 de melaleuca. Yo me los tomo en la mañana, en la noche, y a veces hasta solo lo utilizo 2 días, porque se acabó mi tos. Y eso que me ha tocado tos, que dices, es increíble hasta el dolor de panza y de cabeza que te da el toser. También cuando tenemos temperatura, podemos utilizar una gota de menta en nuestro ombligo y en la planta de los pies. Y vas a ver qué increíble y qué rápido se te baja la temperatura. Cuando tenemos alergias, ya sea estacionales o de alguna u otra cosa, podemos utilizar una mezcla en un rolón de 7 gotas de lavanda, 7 de limón y 7 de menta. Y untarlos en nuestra planta de los pies en la mañana y en la noche. Si no lo quieres hacer así, también puedes tomar en la mañana y en la noche una gota de cada uno, de lavanda, menta y limón. Y te lo sugerimos mínimo 3 meses. Cuando tenemos infección de oído, podemos poner en un algodón una gota de lavanda, una gota de melaleuca y una de albahaca. Y la dejamos ahí durante un rato. Les quise poner este de ronquidos porque a veces pues con gente que está durmiendo y ronca, pues por supuesto que no descansas. Entonces creo que también nos ayuda para primeros auxilios. Ok. Esta mezcla la vamos a utilizar en un rolón de 10 mililitros con una gota de orégano, 10 de Easy Air y 10 de incienso y lo vamos a rellenar con nuestra fraccionada de coco. ¿Dónde lo vamos a aplicar? En nuestro pecho, garganta y es más. Podemos ponerlo aquí tantito. Hay que tener mucho cuidado con el orégano porque si somos de piel sensible nos puede quemar, recuerden. O también podemos usar lavanda. A mucha gente le ayuda la lavanda. A otros les ayuda el Easy Air. Entonces también hay que probar. Recordemos que nuestros cuerpos son diferentes y no a todos nos hace el mismo efecto. También en el difusor dices, puedes utilizar si no lo quieres untar. Pones dos gotas de Easy Air, dos de incienso y dos de lavanda. Y qué rico vamos a dormir todos, ¿verdad? Ok, también a veces nos incomoda cuando tenemos hipo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a poder utilizar? En un plazo con agua, pones una gota de menta y la ingieres. También a veces tenemos aptas y también nos sentimos incómodas porque nos duele nuestra boquita, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con melaleuca o incienso, puede ser que te lo pongas en una gota, en tu dedo, y lo puedes aplicar tú solo en el área donde tengas el afta. Pero también lo puedes poner con un cotonete. Entonces, donde tú decidas, como tú decidas, va a ser mejor. Cuando tenemos colesterol, podemos utilizar una cápsula. Le vamos a incluir tres gotas de limoncillo y nos los ingerimos. Perdón, está sonando el teléfono de mi casa. Y cuando tenemos triglicéridos, podemos poner en dos litros de agua cuatro gotas de limón. Acordémonos que el limón es maravilloso, que nos ayuda para el colesterol, los triglicéridos, el azúcar, para la presión arterial. Nos ayuda a limpiar nuestro cuerpo. Entonces, es maravilloso. También podemos hacer, para los triglicéridos, poner en una cápsula dos gotas de limoncillo y dos gotas de orégano. Y lo ingerimos diariamente en ayunas. Y recordemos, tenemos nuestras vitaminas de Lifelong Vitality, también llamadas como LLV. Y el omega nos ayuda a esto. Entonces, por supuesto, que sabemos cómo nos, podemos ayudarnos con nuestros triglicéridos y nuestros aceites esenciales. Pues, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este video, ya sea en el momento que lo vean. Este, y recordándoles que el próximo martes 23 de julio vamos a tener este taller. Es más, la pulsera que están viendo en la muñeca es lo que vamos a hacer. Una preciosa pulsera que puede ser difusor, poniéndoles nosotros en nuestros, en esas esponjitas, nuestros aceites esenciales. Entonces, pues, escupo limitado, por favor, aparta tu lugar y va a ser Viveros de la Loma. Y por supuesto, síguenos en nuestras redes sociales. Es, en Facebook es una gotita de aceite esencial. En YouTube es Liliana Pérez Victoria, donde podrás encontrar este video y muchísimos más. Pues, muchísimas gracias y, y que tengas un lindo día. Hasta luego. Bye.